¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea. Antes que nada te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes de Costa Rica en este Mundial de Qatar. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Una gran parte de la cuota de que Costa Rica siga vivo en esta Copa del Mundo de Qatar se debe al acierto de Keisher Fuller al anotar el gol con el que los chicos se dejaron el triunfo ante Japón y que les dio los 3 puntos en su segundo juego del Grupo E. Uno de los jugadores más criticados dentro de la sele fue a quien le llegó la oportunidad de marcar la diferencia y con un remate de zurda envió la pelota al fondo de la red que le permite a los ticos seguir con vida y estar planificando en este momento un duelo contra Alemania en el que podrían escribir historia o bien marcharse de Qatar con la frente en alto demostrando que pudieron reponerse del 7 a 0 que sufrieron ante España. En el debut mundialista ni Fuller ni ninguno de los 11 jugadores en cancha lucieron bien, pero él volvió a ser criticado por sus declaraciones al día siguiente en el que dijo que para España no fue un juego sencillo a pesar del 7 a 0, lo que desató las críticas pero en el juego siempre tuvo su desahogo. En ese sentido John Jairo Botmer, asistente técnico de la selección de Costa Rica, habló de la perseverancia del jugador de 28 años y como tuvo que soportar los señalamientos de su propia gente igual como lo hizo Jesús, así lo aseguró. Fuller es un chico muy sencillo y muy humilde, me alegro mucho por él que no se ha dejado absorber por los medios, es muy triste que su propio pueblo le caiga encima. Le pasó a Jesús, no son todos, pero su propio pueblo le cayó encima. Pero como dice la palabra, no importa lo que piense el hombre, lo que importa es lo que piense Dios de nosotros, Fuller lo tiene claro. No importa lo que piensen en el exterior de nosotros, él está tranquilo y con Dios y con ayuda de toda su familia siempre sale adelante. Respondió Botmer en una entrevista. Pero no solo él le ha reconocido al futbolista, sino analistas de talla mundial como Fernando Palomo y Mr. Chip, y muchos más que han destacado al jugador por su gran actuación ante Japón. Costa Rica ya tiene puesta la vista en Alemania, y busca la forma de volver a desafiar los pronósticos para avanzar a los octavos de final, objetivo que se visualiza difícil, pero claro, no es imposible. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de esta comparación que hizo el asistente técnico de la CL? Déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.